Señores y señores, ahí están las cascadas de Naulinkos, una y dos. Y bueno, saliendo de la casa de Anfitrión de la última bailada. Esa maravilla. La barbuena es de bombas. Vamos a cenar. ¡Qué bonito es lo bonito! Y ahí viene el huesito y lo carga Alfredo. Porque es mi tocayo. Vamos a callar un poquito a la banda. ¡Que toque la danza de Naulinkos, la flauta y el tambor! Y aquí están todos los integrantes de esta danza de modos cristianos. Señoras y señores, eso es traición, gusto, orgullo. Y nos vamos bailando con este mundo de gente. Y otro mundo de gente nos espera en el Parque de Naulinkos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Dámonos, dámonos, 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 dámonos! Ahí está mi tocayo. Maulinko. La doce del tambor. Me quito, me quito. La doce del tambor. Creo que... ...Vámonos a donde empecemos la calle. que dejamos por toda la calle principal. Igual nos falta luz. Ya no... No sé. Pero... ¡Vámonos! Señor, señores. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Amigo. Estamos... todos... listos... para que baje... esta... procesión del huesito, ¿no? ¿Cómo ven? Estamos listos. Y ahí viene. Pero no viene. Y aquí llegamos. Y si llegamos. Tres. Señoras y señores. Desde que era un niño. Esta tradición. Pues la disfrutábamos tanto. Mi papá nos las inculcó. Un gran amante de... de esta... tradición de danza de morcio cristiano. Y entonces, bueno... somos parte. Mi familia. Porque hasta los últimos... años en que vivió... sigo platicando de sus experiencias. Y sus nietos. Y bisnietos. Lo escucharon. Y... siguen disfrutando... este momento. y vean... que cantidad de gente mueve. Esto está la edición. Quiero que llegue por aquí. Para donde sean buenos cristianos. espinios... sino que... bien... sin afectados. Lo Watch es un privilegio... que se pueda disfrutar también esa tradición que se sigue preservando que se conserva, que se disfruta y vean que disfraces tan bonitos con esas máscaras, pues talladas por los dominiqueños y luego pues contentos, familias o niños y que vienen en este desfile entonces aquí los caines y el caballito bailan, adelantan, regresan la flauta y el tambor, Santiago el cabario y luego Pilar Pilar vienen el féretro que lo vayan los negros, que lo vayan la gente que está señores esa es la tradición ese es el gusto eso eso que lo vayan los negros eso ¡Gracias!